Porque nada es imposible para Dios. Mis hermanos, vivamos este miércoles, miércoles 30 de marzo, donde hoy el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 5, del 17 al 30. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi Padre sigue actuando y yo también atúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo. Porque no solo violaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, Se lo aseguro. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace este, eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras mayores que ésta para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Se lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no será condenado. Porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hayan oído, vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo disponer de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar. Porque es el Hijo del Hombre. No le sorprenda que venga la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien, saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, a una resurrección de condena. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este evangelio de hoy se hace eco del evangelio que hemos escuchado en el día de ayer de el paralítico, de la curación del paralítico. Entonces, este es el segundo signo en el evangelio de Juan. Y se afirma la unidad de acción del Padre y del Hijo. Y Jesús es igual al Padre. Depende de él en todo. Copia de él su actuación fundamental. Que sigue siendo dar vida. Que sigue siendo levantar. Que sigue siendo resucitar. Que sigue siendo promover. Porque el Hijo no hace nada por cuenta propia. Sino que lo que hace es lo que ve que hace el Padre. Lo que ve hacer al Padre, eso hace. Unidad de actuación, de acción. Que hace visible la vida. Y entonces, en el juicio, así será. Quien acepta la fe y honra al Padre, honra al Hijo. Y tiene vida. Y no derivará en desgracia alguna o tendrá la vida. Entonces, hay armonía de voluntades. Hay también reciprocidad de afectos. Amor entre uno y el otro. Siendo el cauce del amor, la vía más eficaz de la gracia. Y si el Hijo tiene el poder decisorio sobre la vida y la muerte. Es porque la recibió del Padre. Y la curación del paralítico es el mejor ejemplo de esto. Mis hermanos, Jesús recibe la savia de su papá, de su Padre, que es Dios. Ahí, la plenitud de la gracia. Por eso, en este Evangelio queda claro que Jesús vino a salvar. Que Jesús vino a liberar. No a juzgar. Y recibir a Jesús es aceptar al Padre. Y participar plenamente en su vida. Y no aceptar a Jesús significa rechazar. Rechazar también al Padre. Por tanto, quedar excluido de la vida. Porque el que rechaza a Dios, rechaza a Jesús, rechaza la voluntad del Padre. Jesús es la vida. La cual da por el bautismo. Significa el baño de la piscina. En el caso del paralítico. Es decir, dar la vida en el bautismo. Significa que Jesús da la vida. Significa que recibimos el baño de la gracia. El baño de la salvación. ¿Cuál es el problema? En el día de hoy. Esto que Jesús dijo a los judíos. Los judíos. Y le dijo, yo voy a seguir actuando. Yo no actúo en nombre mío. Yo actúo en nombre de mi Padre. Y mi Padre está en mí. Yo en él. Quien me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Y por tanto, él es su Padre. Y por eso. Y por lo del sábado. Entonces los judíos querían matarlo. Querían quitarle la vida. Querían buscar una acusación. Para quitarlo de en medio. Y Jesús entonces le habla claro. Le habla claro a ello. El que dice, yo soy igual a Dios. Porque soy el Hijo de Dios. Suscríbete al canal. Comparte. Activa la campanita. Y dale me gusta. Dios te bendiga.